Hoy vamos a aprender cómo usar el formulario de venta. Muy bien, este es el formulario más importante que necesitamos saber utilizar. Bien, el formulario de venta lo mostramos presionando un clic sobre este botón. Bien, acá tenemos el formulario principal para realizar ventas y para realizar créditos, cotizaciones, consultas, etc. Entonces, antes de realizar una venta tenemos que ver si vamos a trabajar con código de productos o solo con descripciones. Le sugiero trabajar con código para un mejor control de su inventario. En este caso, si vamos a trabajar con código tenemos que tener activada esta opción, sino tenerla desactivada. Entonces, va a depender cuál es nuestra forma de trabajar. En este caso vamos a activar la opción de códigos. Tenemos la primera sección que está por acá. En esta sección nosotros vemos los datos de nuestros clientes. Acá al hacer una venta yo puedo elegir a un cliente a través de su nombre o a través de su NIT. Si queremos agregar un nuevo cliente lo único que hacemos es presionar este botón para ver el formulario de clientes. También, si trabajamos con vendedores, acá seleccionamos al vendedor. Así se integra el área de clientes. Tenemos la segunda sección. La forma de pago. De qué forma va a pagar el cliente. Cuando ejecutamos una venta, nosotros le indicamos al sistema si va a ser en efectivo al crédito con tarjeta de crédito o cotización. Por defecto siempre nos va a aparecer en efectivo. Y si seleccionamos crédito, el sistema nos pide la fecha de pago si es que no lo hemos agregado antes. Entonces, acá también me aparece el crédito máximo en quetzales. También me aparece la deuda total del cliente. Y acá me aparece qué tipo de cliente es. Recordemos que el sistema le va dando ese nivel según la visita del cliente. Acá me aparece las veces que ha visitado el cliente nuestra empresa. En esta sección de acá, tengo el número de comprobante. En este caso, cada vez que yo hago una venta, se va a sumar uno, dos, tres y así sucesivamente. Si yo cancelo una venta, obviamente esa enumeración se perderá. Va a continuar con la siguiente. Acá me aparece el número de factura. Más adelante voy a explicar cómo trabajar con facturas. Acá tengo el botón para imprimir comprobantes. Y acá facturas. Y acá órdenes. También eso lo voy a explicar en otro tutorial. Cuando nosotros queremos que la impresora, o mejor dicho, cada vez que realizamos una venta, queremos que el sistema lo autoimprima, tenemos que activar este chequecito. Eso significa que cada vez que yo realice una venta, me va a imprimir un recibo o un comprobante. Si yo quiero imprimir factura, selecciono esta opción. Y en esta sección me dice qué clase de impresora voy a utilizar. Si es una impresora térmica de etiqueta o no es una impresora de etiqueta o es una impresora normal. Si es de etiqueta, yo tengo que activar esta opción. En este caso lo desactive, significa que la impresora o la impresión me la va a mandar en una impresora normal. Ahora si la activo, me la va a imprimir a un tamaño adecuado para etiqueta. Aquí me dice desactivar la vista previa. Si yo, cada vez que yo imprimo o cada vez que yo ejecute una venta e imprimo un comprobante, siempre me va a aparecer una vista previa de la impresión. Pero si yo no quiero ver esa vista previa, tengo que activar esta opción. Si yo la quiero ver, la desactivo. Igual pasa con el botoncito para imprimir órdenes. Si yo quiero que autoimprima, activar este chequecito. Tenemos la opción de, o los botones de ejecución. En este caso para ejecutar un nuevo cliente, presiono este botón o presiono el botón nuevo. Para cobrar, para cancelar y para editar. Acá tenemos el área de registros. Y acá en la parte de abajo un área de nota. Cada vez que realizamos una venta, en ocasiones se necesita dejar una nota. Y acá un cuadro de búsqueda. Yo puedo buscar, imagínense que estoy trabajando con el cliente Juan. Y yo quiero ver qué cobros o de qué forma ha comprado este cliente con nosotros. Yo selecciono, por ejemplo, crédito. Le doy en ver y me muestra todos los créditos que ha tenido este cliente con nosotros. Y así con los demás. Acá tengo los botones de desplazamiento para avanzar. En este caso no tengo ninguno. El botón de buscar. Y acá tengo el botón de ver todos los productos que tengo en mi sistema. Algo que no expliqué también es esta sección. Desde acá yo puedo buscar productos. Más adelante voy a explicar. Este es el área de búsqueda. Por ejemplo, quiero buscar un teclado. Presiono Enter. Y acá me aparecen los teclados. Puedo darle en vista diseño. En vista imagen, perdón. Entonces, es de esta manera como funciona esta sección. Acá me da el total. El monto a pagar. Y el cambio. Si yo quiero hacer descuento. Aquí está el área de descuento. Es así como se integra el formulario de ventas. Gracias. 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 Gracias.